Después de romper con el pan, el Niño Verde convierte al supuesto partido defensor del medio ambiente en el único adepto a la pena de muerte. Apoya que se impulse sin rubor el duopolio de la televisión privada y la nueva camada de dirigentes juniors que protagonizan toda clase de escenas inaceptables para un representante popular o un líder decente. Con su nuevo dirigente, el verde es un mal necesario. Es un mal necesario, indispensable tanto para asegurar triunfos electorales como para aprobar iniciativas de ley en el Congreso. En alianza con Peña Nieto, conquistó, por ejemplo, su primera gobernatura, Chiapas. Y para el 2018, olfatea que el futuro está con Morena y se aplica a construir una alianza que le brinda muchos escaños y en el 2021, el segundo estado verde, San Luis Potosí. ¡Gracias!